Afinidad, primera parte, segmento 5. Subimos la escalera de la torre, sobrepasamos los pabellones del penal y llegamos al piso más alto. Aquí se me pasa algo por el pensamiento. El paquete de cartas se ha hecho más pequeño. Había una para Ellen Power, la reclusa anciana. La ve, luego me ve a mí y me guiña un ojo. —¡Una carta de mi nieta! —dice. —No me olvida. Proseguimos la ronda cada vez más cerca del chaflán del pabellón y por fin me acerco a la señorita Brewer y le pregunto si hay algo para Selena Daus. Me mira y parpadea. —¿Para Daus? —Pues no hay nada. —Y qué extraño que yo se lo pregunte, porque Daus es casi la única reclusa que nunca recibe cartas. —Nunca —le pregunto. —Nunca —dice ella. —No sabría decir si ha recibido alguna desde que ingresó en la cárcel, porque eso fue antes de que llegara la señorita Brewer. Pero desde luego que no ha llegado nada para ella ni tampoco ella ha escrito ninguna carta en los últimos doce meses. —¿No tiene amigos, familiares que se acuerden de ella? —digo. Y la señorita Brewer se encoge de hombros. —Si los ha tenido, los ha abandonado. O ellos la han abandonado a ella. Creo que eso sucede. Su sonrisa se vuelve más rígida. —Verá, aquí hay mujeres que se guardan sus secretos. Lo dice de un modo algo remilgado y se pone en marcha. Cuando le doy alcance está leyendo en voz alta una carta a una presa que supongo no sabe leerla. Pero las palabras de la señorita Brewer me dan que pensar. Paso de largo y recorro una pequeña distancia hasta la segunda hilera de celdas. Avanzo, compaso, quedo. Y antes de que Dawes levante los ojos hacia mí, tengo unos segundos para contemplarla a través de los barrotes de la celda. No me había parado a pensar si habría en el mundo exterior a alguien que echase en falta a Selina Dawes, que la visitara y le enviase cartas corrientes o afectuosas. Saber que no tenía a nadie parece espesar el silencio y la soledad en que se encuentra, ahí sentada en su silla. He pensado entonces que las palabras de la señorita Brewer eran más certeras de lo que ella cree. Dawes se guarda sus secretos. Se los guarda incluso aquí, en Milbank. Y también recuerdo algo que me dijo una vez otra celadora, que aunque Dawes sea tan guapa, ninguna presa ha buscado ser su amiga. Ahora lo comprendo. Así que al mirarla siento un arranque de compasión. Y pienso, eres como yo. Ojalá solo lo hubiera pensado y hubiese seguido mi camino. Ojalá no lo hubiese visto. Pero mientras la observo, ella levanta la cabeza y sonríe, y veo entonces que parece expectante. Y no he podido dejarla. Hago una señal a la señora Jelf, que está un poco más adelante en el pabellón, y cuando llega con su llave y me abre la puerta, Dawes deposita sus agujas y se levanta para recibirme. En realidad, es ella la que habla primero, en cuanto la celadora nos reúne, se inquieta por nosotras y nos deja solas, dubitativa. Dawes dice, me alegro de verla. Dice que la última vez la apenó no verme. ¿La última vez? Ah, sí, pero estaba ocupada con su maestra. Ella agita la cabeza. Ella, dice. Dice que aquí la toman por un prodigio porque es capaz de recordar por la tarde los versículos de las escrituras que les han leído por la mañana en la capilla. Dice que se pregunta qué otra cosa creerán que puede hacer para llenar las horas vacías. Hubiera preferido hablar con usted, señorita Prior, dice. Me temo que fue amable conmigo la última vez que hablamos, y no me lo merecía. Desde entonces he estado deseando... Bueno, dijo que venía para ser mi amiga. Aquí no tengo muchas ocasiones de recordar lo que es la amistad. Me gratifica escuchar estas palabras que me mueven a compadecerla y apreciarla tanto más. Hablamos un poco sobre las costumbres de la cárcel. Creo que quizá la trasladen en su momento a una prisión menos severa, digo. ¿A Fulham, quizás? Ella se limita a encogerse de hombros y dice que todas las cárceles son iguales. Podría haberla dejado entonces y haber ido a visitar otra mujer y ahora estaría tranquila, pero Dawes me tenía muy intrigada. Al final no he podido evitarlo. Le digo que una de las celadoras me ha dicho, del modo más amistoso, por supuesto, que ella nunca recibía cartas. Le pregunto si es cierto. ¿De veras que nadie fuera de Milbank se interesaba por sus sufrimientos allí? Me examina un momento de tal forma que pienso que quizá esté adoptando otra vez una actitud orgullosa y no contesta. Pero luego dice que tenía muchas amistades. Sí, sus espíritus. Ya me ha hablado de ellos. ¿Pero no hay otras personas de su vida en libertad que ahora la añoren? Vuelve a encogerse de hombros y no dice nada. ¿No tiene familia? Dice que tenía una tía en espíritu que a veces la visitaba. ¿No tiene amigos vivos? Pregunto. Ahora sí creo que se pone un poco altiva. ¿Cuántos amigos, me pregunta, vendrían a visitarme a mí si yo estuviese en Milbank? Dice que el mundo en que se movía antes no era grandioso, pero tampoco un mundo de ladronas y de matonas, como muchas de las mujeres que hay aquí. Además, no le gusta que la vean en un sitio como este. Prefiere los espíritus que no la juzgan a las personas que solo se reirían de su infortunio. Parece haber escogido con todo cuidado esta palabra. Cuando la oigo pienso a regañadientes en esas otras inscritas en la tablilla esmaltada al otro lado de la puerta. Fraude y agresión. Le digo que a otras presas a las que visito le sirve de consuelo hablarme de sus delitos. Dice al instante. ¿Y usted quisiera que yo le hablase del mío? Bueno, ¿y por qué no? Solo que no hubo ninguno. Solo... ¿Solo qué? Mueve la cabeza. Solo una tonta que vio un espíritu y se asustó. Y una señora que se asustó por culpa de ella y que se murió. Y a mí me acusaron de todo eso. Hasta aquí yo sabía la historia a través de la señorita Craven. Le pregunto ahora... ¿Por qué se asustó la chica? Tras un segundo de vacilación me dice que el espíritu se había vuelto travieso. Es la palabra que emplea. El espíritu se había vuelto travieso y la señora, la señora Brink, lo vio y se aterró tanto que... Tenía una afección cardíaca que yo no conocía. Se desmayó y más tarde murió. Era amiga mía. Nadie lo tuvo en cuenta durante todo el juicio. Solo querían encontrar una causa de su muerte, una causa comprensible. La madre de la chica testificó que su hija había sufrido daños, así como la pobre señora Brink, y decidieron que yo era la responsable de todo. ¿Cuando en todo momento fue el espíritu travieso? Sí. Pero ¿qué juez, qué jurado, a menos que estuviese compuesto de espiritistas, y Dios sabe cuánto lo deseó ella, iba a creerla? Solo dijeron que no podía ser un espíritu porque los espíritus no existen. Aquí hizo una mueca. Al final me acusaron de fraude y también de agresión. Le pregunto qué dijo la chica, la que resultó lastimada. Responde que sin duda percibió al espíritu, pero que se quedó confundida. Su madre era rica y tenía un abogado que sacaba provecho de las cosas. El mío no valía nada y aún así me costó dinero. Todo el que había ganado ayudando a la gente. Lo perdí todo, sin más. Pero si la chica había visto un espíritu... No lo vio, solo lo percibió. Dijeron que lo que había percibido tenía que ser mi mano. Recuerdo que en este momento Daws ha enlazado con fuerza las dos manos esbeltas y que se ha pasado despacio los dedos de una sobre los nudillos ásperos y enrojecidos de la otra. Le he preguntado si no tenía amigos que la apoyaran y ella ha torcido la boca. Tenía muchas amistades y la habían llamado una mártir de la causa, pero solo al principio. Lamentaba decirlo, pero había gente envidiosa, incluso en el movimiento espiritista. Y algunos se alegraron de ver que caía en desgracia. Otros solo se asustaron. Al fin, cuando la declararon culpable, no hubo nadie que hablara en su defensa. Lo dice con una expresión de desventura, tremendamente delicada y joven. —¿Y usted insiste en que la culpa la tuvo un espíritu? —pregunto. Ella asiente. —Creo que yo sonrío. —¡Qué crueldad que a usted la mandaran aquí y que a él le dejaran en total libertad! —¡Oh! —dice ella entonces—, no debía pensar que Peter Quick estaba libre. Mira más allá de mí a la puerta de hierro que la señora Jelf ha cerrado a mi espalda. —Tienen sus propios castigos en el otro mundo —dice—. Peter está en un sitio tan oscuro como yo, solo que también está esperando, igual que yo, a cumplir su condena para seguir su camino. Tales han sido sus palabras y ahora que las escribo me parecen más extrañas que cuando se las oigo decir, respondiendo a mis preguntas con semblante grave y serio, punto por punto, con su clara lógica. —Ahora las dos nos hemos acercado. Me alejo un poco y ella, al advertirlo, parece perspicaz. —Cree que soy una tonta, una actriz —dice—. Cree que soy una actriz redomada, como creen ellos. —No —respondo en el acto—. No pienso eso de usted. —No lo pienso, en efecto, ni lo he pensado tampoco cuando hablaba con ella. No del todo. —Muevo la cabeza. Digo que no es más que la costumbre de pensar todo tipo de cosas distintas, cosas normales. Supongo que mi mente es muy ignorante de los límites de lo maravilloso. Ella sonríe, pero muy débilmente. Su mente, dice, sabe demasiado de lo maravilloso. —¿Y el premio ha sido que me encierren aquí? Mientras habla, hace un pequeño gesto con la mano que parece describir toda la cárcel cruel e incolora y todos los sufrimientos de su reclusión. —Esto es terrible para usted —digo al cabo de un momento. Ella asiente. —¿Cree que el espiritismo es una especie de fantasía? Ahora que está aquí, ¿no le parece que cualquier cosa podría ser real, puesto que Milbank lo es? Miro la pared blanca y desnuda, la hamaca plegada. Sobre el cubo de desechos vuela una mosca. Respondo que no lo sé. Por muy penosa que sea la cárcel, el espiritismo no tiene por qué ser más verdadero. La prisión, al menos, es un mundo que veo, huelo y oigo. Los espíritus de Dauss, por el contrario, bueno, podrían ser reales, pero no significan nada para mí. No podría hablar de ellos, no sabría qué decir. Dice que debo hablar de ellos como se me antoje, puesto que eso les daría poder. Mejor aún, debería escucharlos. —Así, señorita Prior, les oiría hablar de usted. —Me ha reído. —¿De mí? —Oh, digo, debe de ser un día muy tranquilo en el cielo, si no tiene más tema de conversación que Margaret Prior. Ella asiente y la dé a la cabeza. Hay algo especial en ella. Digo algo que noté antes de hoy, una manera particular de cambiar de ánimo, de tono, de postura. Lo hace de una forma muy discreta, no como una actriz, con un ademán que debe verse en un teatro oscuras y atestado, sino como una pieza musical sosegada cuando decae o asciende hacia un registro ligeramente distinto. Es lo que hace ahora, y yo sonrío, insistiendo en que debe de ser muy aburrido ese mundo de espíritus, si no hay allí nada mejor que hablar de mí. Ella empieza a mostrarse paciente, a mostrarse juiciosa, y dice, con una suavidad serena, —¿Por qué dice esas cosas? Sabe que hay espíritus que la quieren mucho, sabe que hay uno en especial. Está con nosotras ahora, está más cerca de usted que yo, y usted le quiere más que nadie, señorita Prior. La miro de hito en hito y siento que se me corta la respiración. Esto no se parece en nada a que me hable de los regalos y flores de los espíritus. Es como si me hubiera arrojado agua a la cara o me hubiese pellizcado. Pienso estúpidamente en Boyd oyendo los pasos de papá en la escalera del desván. —¿Qué sabe de él? —pregunto. No me contesta. Yo le digo, ha visto mi abrigo oscuro y ha supuesto... —Usted es inteligente —dice ella. Dice que lo que ella es no tiene nada que ver con la inteligencia. Tiene que ser lo que es, al igual que tiene que respirar, soñar o tragar. —Tiene que serlo, incluso aquí, en Milbank. —Pero verá —dice— es algo raro. Es como si fuese una esponja o un... ¿Cómo se llaman esos animales a los que no les gusta que les vean y que cambian de piel para adaptarse a su entorno? No le respondo. —Pues yo pensaba en mi antigua vida —continúa— que yo era un animal parecido. A veces venía a verme gente enferma y al hablar con ella yo también enfermaba. Un día vino una mujer embarazada y yo sentí su bebé dentro de mí. Otra vez vino un hombre que quería hablar con el espíritu de su hijo. Cuando se presentó el pobre chico noté que me quedaba sin respiración, que se me aplastaba la cabeza como si fuera a estallar. Resultó que había muerto aplastado por un edificio que se derrumbó. Yo sentí su última sensación. Se pone la mano en el pecho y se me acerca un poco más. Cuando usted vino a verme, señorita Prior, sentí su tristeza. La sentí como una oscuridad, aquí. ¡Oh, qué dolorosa es! Al principio pensé que la había vaciado, que usted estaba hueca, hueca como un huevo vacío. Usted está llena, pero cerrada a cal y canto y atada como una caja. ¿Qué tiene aquí que debe mantener cerrado a toda costa? Se da una palmada en el pecho. Después levanta la otra mano y me toca, levemente, en el mismo punto donde se ha tocado ella. Doy un respingo, como si ella tuviera los dedos cargados de corriente. Se le agrandan los ojos y sonríe. Ha encontrado, por pura casualidad, por la más pura y extraña casualidad, debajo de mi vestido ha encontrado el guardapelo y empieza a recorrer su contorno con las yemas de los dedos. Noto que la cadena se tensa. El gesto ha sido tan próximo e insinuante que cuando escribo esto tengo la impresión de que ha debido de seguir la línea de lazos hasta mi garganta, curvado los dedos debajo de mi collar y soltado el guardapelo. Pero no lo ha hecho. Su mano ha permanecido posada en mi pecho, apretando con delicadeza. Se ha quedado inmóvil, con la cabeza un poco ladeada, como si estuviera escuchando los latidos de mi corazón contra el estuche de oro. Entonces sus rasgos han experimentado otro cambio extraño y ha hablado en un susurro. Está diciendo. Ha colgado su preocupación del cuello y no se la quitará. Dile que tiene que desprenderse de ella. Selena asiente. Está sonriendo. ¿Era inteligente como usted? Lo era, pero ahora ha aprendido muchas cosas y... ¡Oh, cuánto anhela que usted esté con él y que también las aprenda! ¿Pero qué hace ahora? Le cambia la cara otra vez. Mueve la cabeza. Está llorando. Dice. De esa forma no. ¡Oh, Peggy! No era de esa forma. Te reunirás conmigo. Te reunirás conmigo. Pero no así. Descubro que estoy temblando cuando escribo estas palabras. Temblaba aún más cuando ella las ha dicho. Con una mano sobre mí y aquella cara tan rara. Digo rápidamente. ¡Ya basta! Le aparto los dedos de un empujón y me alejo de ella. Creo que golpeo la cancilla de hierro que resuena. Pongo mi mano donde ha estado la de ella. ¡Ya basta! Repito. Está diciendo disparates. Las mejillas se le ponen pálidas y cuando me mira lo hace con una especie de horror. Como si lo viera todo. Todo el llanto y los gritos. Y al doctor Ash y a mamá. El hedor de la morfina y mi lengua hinchada por la presión del tubo. He ido a visitarla pensando solo en ella. Y ella me ha devuelto mi propio yo débil. Cuando vuelve a mirarme hay compasión en sus ojos. No aguanto su mirada. Me alejo y acerco la cara a los barrotes. Cuando llamo a la señora Jelf, mi voz es estridente. Como estaba muy cerca, la celadora aparece en el acto y procede a liberarme en silencio. Lanza una mirada inquieta y penetrante por encima de mi hombro. Tal vez haya captado lo insólito de mi grito. La puerta vuelve a cerrarse y me encuentro en el pasillo. Dawes ha recogido una madeja de lana y la pasa mecánicamente entre los dedos. Tiene la cara levantada hacia la mía y un atroz conocimiento parece llenar todavía sus ojos. Ojalá yo pudiera decir algo, algo corriente. Pero estoy tan asustada que si digo algo ella empezará a hablar de nuevo. Hablar de papá o por él o como él. De su tristeza o su pena o su vergüenza. Me limito por tanto a volver la cabeza y me alejo de la celda. En los pabellones de la planta baja encuentro a la señorita Ridley entregando a las mujeres cuyo ingreso he presenciado antes. No las habría reconocido de no ser por la mejilla magullada de la mujer más mayor. Porque todas parecían iguales ahora, con sus vestidos pardos y sus gorros. Me quedo a observarlas hasta que las cancillas y las puertas se cierran tras ellas y luego me vengo a casa. Helen está aquí, pero ahora no quiero hablar con ella. He venido derecha a mi cuarto y he cerrado con llave. Solo ha estado Boyd aquí. No, Boyd no. Boyd se ha ido. Era Vigars, la nueva, la que me ha traído agua para el baño. Y más tarde mamá ha venido con la ampolla de clorato. Ahora tengo tanto frío que me tiembla la piel de la espalda. Vigars no ha puesto el fuego lo bastante fuerte porque no sabe lo tarde que me acuesto. Pero tengo intención de quedarme en mi cuarto hasta que llegue el cansancio. Desatornillo la lámpara para ponerla muy baja y a veces pongo las manos en el globo de cristal para calentármelas. Mi guardapelo cuelga junto al espejo de mi armario, el único objeto brillante entre tantas sombras. 16 de octubre de 1874 Esta mañana despierto aturdida, después de una noche de sueños horribles. He soñado que mi padre estaba vivo y que yo me asomaba a la ventana para verle apoyado en el pretil del Albert Bridge, mirándome con amargura. Salgo corriendo y le grito ¡Santo Dios, papá! Pensábamos que habías muerto. ¿Muerto? Me responde. Llevo dos años en Milbank. Me aplica en el reglamento y tengo las botas gastadas hasta las plantas. ¡Mira! Levanta la pierna para enseñarme su calzado sin suelas y sus pies agrietados y maltrechos. Y yo pienso ¡Qué extraño! Creo que nunca había visto los pies de papá. Un sueño absurda y sin duda muy distinto de los sueños que me atormentaban en las semanas siguientes a su muerte, en las que yo estaba currucada al lado de su tumba y le llamaba a través de la tierra recién removida. Abría los ojos y me parecía que el suelo seguía adherido a mis dedos. Pero esta mañana me he despertado asustada y cuando Ellis me ha traído el agua le he dicho que se quedara y que hablara conmigo hasta que por fin ha dicho que tenía que marcharse o el agua se enfriaría. Me he levantado y he hundido las manos en ella. No estaba fría del todo, pero había empañado el espejo y al limpiarlo he mirado, como hago siempre si estaba el guardapelo. ¡Ha desaparecido! Y no veo dónde. Sé que lo colgué anoche junto al espejo y quizá más tarde fui a darle vuelta en los dedos. No sé con exactitud cuándo me metí finalmente en la cama, lo cual es normal en mí. Para eso sirve en definitiva el doral. Y estoy segura de que no me acosté con el guardapelo. ¿Por qué iba a hacerlo? Así que no puede haberse roto y perdido entre las sábanas. Además, lo he buscado a conciencia entre la ropa de cama. Y todo el día me he sentido terriblemente desnuda y desgraciada. Siento la pérdida encima de mi corazón, como si fuese un dolor. He preguntado a Elis, a Vigars, incluso a Pris. Pero no se lo he dicho a mamá. En primer lugar pensaría que lo había cogido una de las criadas. Y en segundo, cuando viese la estupidez de todo esto, pues como ella misma ha dicho, es un objeto muy feo y tengo por costumbre guardarlo junto con otros mucho más bonitos, pensaría que he vuelto a caer enferma. No sabría, ninguna de ellas podría saber lo extraño que era que yo lo hubiese perdido en una noche semejante después de la visita y la conversación con Selena Daws. Y ahora yo empiezo a temer que haya enfermado otra vez. Quizá haya sido el efecto del medicamento. Quizá me he levantado, he cogido el estuche y lo he puesto en otro sitio, como Franklin Blake en la piedra lunar. Recuerdo a papá leyendo esta escena y sonriendo al leerla. Pero también recuerdo a una señora que vino a visitarnos y movió la cabeza. Dijo que a una abuela suya el lauda no le había hecho tal efecto que se había levantado de la cama, había agarrado un cuchillo de cocina y con él se había hecho un corte en la pierna. Y luego había vuelto a acostarse y la sangre se había infiltrado en el colchón y a punto había estado de morir. No creo que yo hiciese una cosa parecida. Creo que después de todo ha debido de cogerlo una de las chicas. ¿No habrá sido Ellis y se le ha roto la cadera y ha tenido miedo de ensedar la cadena y ha tenido miedo de enseñármela? Hay una reclusa en Milban que dice que rompió un broche de su señora y lo llevó a que lo reparasen, pero la sorprendieron con el broche encima y la acusaron de robo. Quizá Ellis tema eso. Quizá esté tan asustada que ha tirado el guardapelo roto. Me figuro que ahora lo encontrará el basurero y se lo dará a su mujer. Ella introducirá su uña sucia y descubrirá el mechón brillante que hay dentro y por un segundo se preguntará de qué cabeza ha sido cortado y por qué lo guardaba alguien. No me importa si Ellis lo ha roto o si lo tiene la novia del basurero. Ella puede quedarse con el guardapelo aunque me lo hubiese regalado papá. Lo que me asusta es el rizo del pelo de Helen que se cortó ella misma diciéndome que debía conservarlo mientras siguiera quiriéndome. Lo único que me asusta es perder el mechón porque Dios sabe lo mucho que ya he perdido de ella. 3 de noviembre de 1872 Pensé que hoy no vendría nadie. Sigue haciendo tan mal tiempo que hace tres días que no viene nadie. Ni siquiera ver al señor Vinci o a la señorita Cibri. Hemos pasado el rato callados haciendo círculos oscuros en el salón. Intentamos buscar procedimientos. Dicen que un médium debe intentar buscarlos que en América es lo que piden todos los practicantes. Anoche buscamos hasta las 9 pero como no vino ningún espíritu al final encendimos las luces y le pedimos a la señorita Cibri que cantara. Hoy probamos otra vez pero como no se producen fenómenos el señor Vinci nos enseña cómo se hace para que aparezca un miembro que en realidad era el suyo propio. Lo hace del modo siguiente. Yo le sujeto la muñeca izquierda y Cibri en apariencia a la derecha. En realidad, sin embargo, las dos agarramos el mismo brazo solo que Vinci lo ha puesto tan a oscuras que no lo vemos. Con la mano libre, dice puedo hacer lo que quiera por ejemplo esto y me pone los dedos contra el cuello y al sentirlos grito. Él dice Ya ves cómo una media un poco escrupulosa puede engañar a una persona, señorita Daws. ¿No sería mucho más real si mi mano hubiera estado antes muy caliente o muy fría o muy mojada? Le digo que eso debería enseñárselo a Cibri y busco otra silla para sentarme. Así y todo me alegro de haber aprendido el truco del brazo. Nos quedamos así hasta las cuatro o las cinco. La lluvia arrecia más que nunca y al final todos tenemos la seguridad de que no vendrá nadie. La señorita Cibri se asoma a la ventana y dice Ah, ¿quién envidiaría nuestro oficio? Tenemos que estar aquí esperando a que vengan los vivos y los muertos según se les antoje. ¿Saben que a las cinco de la mañana me ha despertado un espíritu que se reía en el rincón de mi cuarto? Se lleva las manos a los ojos y se los frota. Pienso Yo he oído a ese espíritu. Salió de una botella anoche. La risa era el chorro que caía en tu orina. Pero Cibri ha sido muy buena conmigo en lo que respecta a mi tía y no se me ocurriría decir una cosa así en voz alta. El señor Vinci dice En efecto, nuestro oficio es arduo. ¿No le parece, señorita Daws? Después se levanta, bosteza y dice que como nadie vendrá hoy podríamos poner un tapete en la mesa y jugar una partida de cartas. Pero no bien las hemos sacado o suena el timbre. Entonces él dice ¿Se acabó la partida, señoritas? ¿Será para mí, me figuro? Pero cuando Betty entra en la habitación no le mira a él, sino a mí. Viene acompañada por una señora y una chica que es su sirvienta. Al verme, la señora se pone una mano en el corazón y exclama ¿Es usted la señorita Daws? ¡Oh, sé que sí lo es! Veo entonces que me miran la señora Vinci y su marido y la señorita Cibri y hasta Betty. Sin embargo, estoy tan sorprendida como todos ellos y la única idea que se me viene a la cabeza es que es la madre de la mujer a la que vi hace un mes y cuyos hijos le dije que morirían. Pienso Esto me pasa por ser demasiado sincera. Debería ser como el señor Vinci a fin de cuentas. Estaba segura de que la mujer se había causado alguna herida movida por la pena y que ahora su madre venía a hacerme responsable de ello. Pero al mirar a la cara de la señora veo el dolor pintado en ella y por debajo del dolor, felicidad. Digo Bueno, supongo que es mejor que venga a mi cuarto pero está en el piso más alto de la casa ¿No le importará subir la escalera? Ella le sonríe a su criada y contesta ¿Importarme? Hace 25 años que la busco a usted y ahora que la tengo delante ¿Va a importarme una escalera? Entonces me ha parecido que no andaba muy bien de la cabeza pero cuando la traigo aquí ella mira alrededor luego mira a su criada y luego a mí, fijamente Veo que es toda una dama con las manos muy blancas y pulcras y unos anillos preciosos aunque anticuados Le calculo unos 50 o 51 años Llevo un vestido negro de un negro mejor que el mío Dice ¿No sabe por qué vengo a verla? Qué raro Pensé que podría adivinarlo La trae aquí una congoja Me trae Señorita Daos Un sueño Me contesta Dice que ha sido un sueño lo que le he impulsado a venir a verme Dice que hace tres noches soñó mi cara y mi nombre y la dirección del hotel del señor Vinci Dice que soñó estas cosas pero que no pensó que pudiesen ser ciertas hasta que esta mañana ha visto el anuncio que puse hace dos meses en el Medium y amanecer Por eso ha venido a Holborn a verme y ahora que me ha visto la cara sabe por ella lo que querían los espíritus Pues es más de lo que yo sé pienso La miro miro a su criada y aguardo La señora dice Oh Ruth ¿Ves esta cara? ¿La ves? ¿Se lo enseño? La criada dice que debería hacerlo Entonces la señora saca del abrigo algo envuelto en un paño de terciopelo lo desenvuelve lo besa y me lo enseña Es un retrato en un marco y me lo muestra al borde de las lágrimas Lo miro mientras ella me observa y también la criada Creo que ahora lo ve ¿Verdad? Dice la señora Lo único que yo veía sin embargo era la mano blanca de la señora que temblaba pero cuando por fin deposita el cuadro en mis dedos exclamo Oh Ella asiente y se pone otra vez la mano en el pecho Tenemos mucho que hacer dice ¿Cuándo empezamos? Le digo que de inmediato De modo que ella manda a la criada que la espera en el rellano y se queda conmigo durante una hora Se llama señora Brink y vive en Sidenham Ha recorrido todo el camino hasta Holborn solo para verme 8 de noviembre de 1872 A Islington a ver a la señora Baker para su hermana Jane Goff que pasó a espíritu en marzo del 68 de fiebre cerebral dos chelines A King's Cross a ver al señor y la señora Martin para su hijo Ali desaparecido al caer por la borda de un yate halló la gran verdad en los grandes mares dos chelines aquí la señora Brink para su espíritu especial una libra 13 de noviembre de 1872 aquí la señora Brink dos horas una libra 17 de noviembre de 1872 hoy salgo del trance temblando y la señora Brink me obliga a tumbarme en la cama y me pone la mano en la frente manda a su criada a pedirle al señor Vince un vaso de vino y cuando llega el vino dice que es pésimo y manda a Betty que vaya corriendo a una taberna para comprar otro de más calidad dice la he hecho trabajar demasiado digo que no ha sido eso sino que a menudo me desmayo o enfermo y ella mira alrededor y dice que no le sorprende que en su opinión cualquier persona perdería la salud viviendo en este cuarto mira a la criada y dice fíjate en esta lámpara se refiere a la lámpara que el señor Vince pintó de rojo y que humea dice fíjate en esta alfombra sucia en esta ropa de cama se refiere a la ropa vieja a la colcha vieja de seda que compré en Bednall Green y que me cosió la tía mueve la cabeza y me toma de la mano dice que soy una joya demasiado valiosa para que me tengan en un estuche tan pobre 17 de octubre de 1874 una conversación muy curiosa esta noche sobre Milbank el espiritismo y Selena Dawes ha venido a cenar el señor Barclay más tarde llegan Stephen y Helen y la señora Wallace a jugar a las cartas con mamá ahora que la boda está tan cerca nos piden que al señor Barclay le llamemos Arthur Priscilla retorcidamente ahora le llama Barclay a secas hablan largo rato de la casa y los terrenos de Mariches y de cómo será cuando ella sea la ama de casa tiene que aprender a montar a caballo y también a conducir un carro de dos ruedas me lo imagino con toda claridad en el pescante de un carro empuñando una fusta Prince dice que nos harán un gran recibimiento en la casa después de la boda dice que hay tantas habitaciones que nos podrían instalar a todos en ella sin que nadie se enterase al parecer vive allí una prima soltera de la familia con quien estoy segura de que congeniaré una mujer muy inteligente que colecciona polillas y escarabajos y que ha expuesto al lado de hombres en sociedades entomológicas el señor Barclay Arthur dice que le ha escrito hablándole de mi trabajo entre las presas y que ella ha dicho que le encantaría conocerme la señora Wallace pregunta entonces cuándo ha sido la última vez que he estado en Milbank ¿cómo está esa déspota la señorita Ridley y la anciana que se está quedando sin voz? se refiere a Ellen Power pobrecilla pobrecilla dice Prince parece débil de mollera la verdad es que lo parecen todas las mujeres de las que Margaret nos habla dice que le sorprende que yo soporte la compañía de las reclusas porque lo cierto es que nunca has parecido soportar la nuestra me mira a mí pero en realidad ella le habla a Arthur y él que está sentado a sus pies en la alfombra contesta al instante que eso era porque yo sabía que no valía la pena escuchar nada de lo que Prince dijese es pura chachara no es verdad Margaret ahora me llama así por supuesto le sonrío pero miro a Priscila que se ha inclinado a cogerle la mano y pellizcarle digo que es un gran error decir que son mujeres débiles de mollera es solo que han tenido una vida muy diferente de la de ella ¿se imagina lo diferente que ha sido? ella dice que no quiere imaginárselo que yo no hago más que imaginarlo y cosas así y que esa es la diferencia que hay entre nosotras ahora Arthur le envuelve las dos muñecas que son muy delgadas con una de sus manasas pero en serio Margaret prosigue la señora Wallace son todas así y sus delitos son tan espantosos ¿no hay allí asesinas famosas? sonríe y muestra los dientes que tienen fisuras finas oscuras verticales como las teclas de un piano antiguo digo que a las asesinas normalmente las ahorcan pero le hablo de una chica Hammer que golpeó a su patrona con una sartén aunque la perdonaron cuando se demostró que la señora la trataba cruelmente digo que priest deberían darse con ojo a este respecto cuando estén marilles jaja se ríe la señora Wallace hay también una presa continúo toda una señora dicen en los pabellones que envenenó a su marido Arthur dice que confía en que desde luego no suceda nada parecido en marilles jaja se ríen todos y mientras se ríen y empiezan a hablar de otras cosas yo pienso ¿lo digo? hay también una chica curiosa una espiritista primero decido que no y luego pienso que ¿por qué no? y cuando por fin lo digo mi hermano responde en el acto con la mayor naturalidad ah sí la medium ¿cómo se llama? Gates ¿no? Daws digo yo algo sorprendida nunca he dicho su nombre en voz alta fuera de la cárcel de Milbank nunca he oído a nadie hablar de ella como no sea las celadoras de los pabellones pero Stephen Asiente se acuerda del caso por supuesto dice que el fiscal había sido un tal señor Locke un hombre excelente me habría gustado trabajar con él ¿Halford Locke? dice mamá vino a comer un día ¿te acuerdas Priscila? no eras demasiado pequeña para sentarte a la mesa con nosotros ¿tú sí te acuerdas Margaret? no lo recuerdo y me alegro miro primero a mamá y después a Stephen me vuelvo hacia la señora Wallace y la miro fijamente ¿Daws? ¿la medium? está diciendo ah la conozco fue la que golpeó en la cabeza a la hija de la señora Silvester o la estranguló o en cualquier caso por poco la mata pienso en el retrato de Crivelli que me gusta contemplar en ocasiones es como si ahora lo hubiese descolgado con timidez y me lo hubieran arrebatado de las manos para pasárselo de uno a otro por la sala hasta dejarlo mugriento pregunto a la señora Wallace si de verdad conocí a la chica que sufrió heridas dice que conocí a la madre que era norteamericana y de muy triste fama y que la hija tenía una hermosa cabeza pelirroja pero también la cara blanca y con pecas qué alboroto armó la señora Silvester por aquella medium pero creo que la chica la puso muy nerviosa le digo lo que Daws me ha dicho que la chica estaba más asustada que herida y que a otra mujer la aterró tanto aquello que después murió la mujer se llamaba Brink ¿la conocía la señora Wallace? no no la conocía Daws está empeñada en que un espíritu fue el causante de todo Stephen dice que en el lugar de Daws él también culparía un espíritu de hecho le asombra que no lo hagan más a menudo en los tribunales le digo que a mí Daws me parece absolutamente candorosa me responde que por supuesto una medium siempre lo parece dice que las instruyen para parecerlo por el bien de su oficio son un atajo de malhechores todos ellos dice Arthur con vemencia una pandilla de hábiles prestidigitadores y se ganan muy bien la vida engañando a incautos me pongo una mano en el pecho en el lugar donde debería haber estado el guardapelo aunque no sabría decir si hago este gesto para llamar la atención sobre su pérdida o para ocultarla miro a Helen pero se está sonriendo con Pris la señora Wallace dice que no está convencida de que todos los mediums sean unos malhechores su amiga fue una vez a una sesión de espiritismo y un caballero le dijo muchísimas cosas que él no podía saber sobre su madre y sobre el hijo de su prima que murió en un incendio tienen libros dice Arthur son famosos por eso tienen libros con nombres como registros que se pasan entre ellos me temo que el nombre de su amiga figura en uno de esos libros y es probable que el de usted también la señora Wallace lanza un grito al oír esto un libro espiritista con listas de personas lo dice en serio señor Barclay el oro de Pris sacude las plumas Helen dice en la escalera de mi abuelo había una esquina donde se decía que se podía ver a un fantasma el de una chica que se había caído allí y se había roto el cuello se dirigía a un baile con zapatillas de seda mamá dice fantasmas es como si fuese lo único de que sabemos hablar en esta casa no entiende por qué no bajamos a reunirnos con el servicio en la cocina al cabo de un rato me acerco a Stephen y mientras los demás siguen hablando le pregunto si de verdad cree que Selena Dawes es culpable él sonríe está en Milbank debe de serlo le digo que es la clase de respuesta que solía dar para chincharme cuando éramos niños es como si incluso entonces hubiese sido abogado veo que Helen nos observa tiene perlas en las orejas parecen gotas de cera recuerdo haberse las visto puestas en los viejos tiempos y recuerdo que me imaginaba que se las derretía el calor de su garganta me siento en el brazo de la butaca de Stephen y digo pensar que Selena Dawes sea tan violenta tan calculadora es tan joven dice que eso no significa nada dice que en los juicios ve con frecuencia a chicas de 13 y 14 años chicas a las que hay que colocar encima de cajas para que puedan verlas los jurados pero añade que detrás de esas chicas suele haber invariablemente una mujer o un hombre más mayores y que la juventud de Dawes no es un indicio de nada que es probable que solo indique que ha sido víctima de alguna mala influencia le digo que ella parece muy segura de que las únicas influencias que ha sufrido son espirituales pues entonces debe de estar protegiendo a alguien dice él alguien por quien pasaría cinco años de su vida en una cárcel en la cárcel de Milbank esas cosas suceden dice él no era joven Dawes y bastante bonita y ahora que lo recuerdo añade no era el espíritu en cuestión un individuo caracterizado sabes que la mayoría de los fantasmas que hacen trucos en las sesiones son actores vestidos de muselina muevo la cabeza le aseguro que se equivoca estoy segura pero al decirlo veo que él me escruta pensando que sabrás tú de las pasiones que pueden llevar una chica guapa a la cárcel por culpa de su enamorado y qué sé yo de estas cosas noto que mi mano se dirige de nuevo hacia mi pecho y que tiro del cuello de mi vestido para encubrir este gesto pregunto a Stephen si de verdad cree que el espiritismo es una insensatez y todos los médiums son unos estafadores él levanta la mano no digo que todos sino la mayoría es el señor Barclay el que cree que todos son una pandilla de granujas no quiero hablar con el señor Barclay qué piensas tú vuelvo a preguntarle me contesta que piensa lo que pensaría cualquier hombre razonable en vista de las pruebas existentes que no hay duda de que la mayoría de los médiums son simples predigitadores que algunos quizá hayan sufrido una enfermedad o una manía en cuyo caso merecen más compasión que burla pero que otros bueno vivimos en una época de prodigios puedo ir a una oficina de telégrafos y comunicarme con un hombre que está en una oficina similar en el otro lado del Atlántico cómo es posible esto no sabría explicarlo hace 50 años una cosa así se habría considerado totalmente imposible algo contrario a las leyes de la naturaleza pero cuando ese hombre me manda un mensaje no supongo que por este motivo me haya engañado que hay un tipo escondido en la habitación de al lado transmitiendo la señal tampoco presumo como creo que algunos clérigos presumen del espiritismo que el caballero que se dirige a mí es en realidad un demonio disfrazado pero los telégrafos están conectados por un cable digo él responde que ya hay ingenieros que creen que pueden fabricarse máquinas parecidas que funcionan sin cable quizá haya cables naturales pequeños filamentos retuerce los dedos tan finos y extraños que la ciencia no tiene un nombre para ellos tan finos que la ciencia ni siquiera puede verlos todavía quizá solo unas chicas delicadas como tu amiga Daws puedan percibir esos alambres y oír los mensajes que pasan a través de ellos mensaje de los muertos Stephen digo y él dice que si los muertos siguen viviendo con otra forma necesitaremos en verdad medios muy extraños y curiosos para oírles hablar digo que si eso es cierto Daws es inocente pero él no ha dicho que eso sea cierto por supuesto lo único que ha dicho es que podría hacerlo e incluso aunque fuera cierto eso no significa que ella sea de fiar pero si es realmente inocente si lo es que lo prueben sus espíritus además queda todavía sin resolverlo de la chica nerviosa y la mujer que murió de terror no me gustaría tener que declarar contra ellas mamá ha llamado a Biggers y Stephen se inclina para coger una galleta de la bandeja que le tiende la criada creo en definitiva dice sacudiéndose unas migas del chaleco que yo tenía razón la primera vez prefiero el galán vestido de muselina que los pequeños filamentos cuando alzo la mirada veo que Helen continúa observándonos supongo que se alegra de ver que estoy amable y normal con Stephen sé que no lo estoy siempre podría haber ido al lado de Helen pero mamá la ha llamado a la mesa de juego para que se uniera a Pris Arthur y la señora Wallace juegan al 21 durante una media hora después la señora Wallace exclama que la van a despojar de todas sus fichas y se levanta para subir al piso de arriba cuando vuelve la detengo y la obligo a hablarme de nuevo de la señora Sylvester y de su hija le pregunto qué le pareció a la chica la última vez que la vio dice que la había encontrado más infeliz que un perro sin dueño que su madre la había emparejado con un caballero de barba grande y negra y labios rojos y que lo único que la señorita Sylvester decía a todos sus pretendientes era que voy a casarme y les mostraba la mano en la que llevaba una esmeralda del tamaño de un huevo y toda aquella melena pelirroja ya sabes por supuesto que es toda una heredera le pregunto dónde vive la Sylvester y la señora Wallace pone una expresión maliciosa se volvieron a América querida dice las había visto una vez antes de que terminase el juicio y lo siguiente que la gente supo de ellas era que habían vendido su casa y despedido a toda la servidumbre dice que nunca ha visto una mujer con tanta prisa como la señora Sylvester para llevarse a su país a su hija y casarla pero donde hay un juicio siempre hay un escándalo supongo yo diría que en Nueva York no se toman las cosas tan a pecho en este momento mamá que había estado dando instrucciones a Biggers dice ¿qué es esto? ¿de qué estáis hablando? ¿todavía de fantasmas? tenía la garganta más verde que un sapo por el reflejo de la mesa a la que estaba sentada muevo la cabeza y dejo que Priscila siga hablando en Marilles empieza cuando le reparten las cartas y un momento después en Italia hay una charla entrecortada sobre el viaje de novios parada ante el fuego yo contemplo las llamas y Stephen se amodorra leyendo un periódico en su butaca por fin oigo que mamá dice no he estado nunca señor ni quiero estar no soportaría el trajín del viaje el calor la comida sigue hablando de Italia con Arthur le habla de los viajes que papá hizo allí cuando éramos pequeñas y de la visita que planeaba hacer con Helen y conmigo de ayudantes Arthur dice que no sabía que Helen fuese tan instruida y mamá contesta oh pero si es al trabajo de mi marido al que debemos que Helen esté hoy entre nosotros Helen asistía a sus clases dice y como allí conoció a Margaret acabó viniendo a casa a partir de entonces fue una invitada asidua y una de las visitas predilectas del señor Prior claro que no sabíamos verdad Priscila que era Stephen el motivo de que Helen nos visitara tanto no te ruborices Helen querida oigo todo esto desde la chimenea veo como Helen se sonroja pero mis mejillas permanecen frías al fin y al cabo he oído esa historia tantas veces que he llegado a creérmela a medias y además las palabras de mi hermano me han dejado pensativa pero antes de subir a mi cuarto voy a donde está Stephen le despierto de su sopor y digo ese actor vestido de muselina que has dicho vi a la encargada del correo en la cárcel y sabes lo que me dijo Selena Daws no ha recibido una sola carta en todo el tiempo que lleva encerrada ni tampoco ha escrito ninguna así que contéstame a esto ¿quién iría voluntariamente a la cárcel de Milbank para proteger a un amante que no le manda nada ni una carta ni un mensaje él no sabe qué responder él le manda no le manda en el no le manda Gracias. Gracias.